En la entrega anterior. Por decirle algo, si aquí dice la mamá se llama Rosa Beltrán y diga aquí el nombre de la niña, nosotros aunque sea un pedacito este, lo agarramos. Por ejemplo, aquí está una partida de respuesta, miren. Aquí está esta partida de esta respuesta, está en el 2005, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos nosotros de quién es? Nos vamos a buscar, si es la persona que andamos buscando, nos vamos al libro a ver si esa es. Encontrar una partida de nacimiento de 1955 en la Alcaldía de Mexicanos requiere revisar entre pedazos de documentos. Y no solo eso, todo el registro familiar ha permanecido por años sin depuración y orden. Por ejemplo, este es el registro de matrimonios entre 1885 y 1901. También es de los más antiguos y podemos ver que algunas páginas se conservan todavía. Solicitarle la ayuda al del Registro Nacional de las Presas Naturales enviándole un oficio para que él me envíe todo lo que es 1955 y 1956 para digitalizarla. Por el momento solo se tienen digitalizados los años que más se ocupan para partidas de nacimiento y son 1975, 1982, 84, 90, 91, 93, 94, 96, 2001, 2003 y de 2005 a 2008. Aún quedan por digitalizar 25 años de registros. La comuna prepara el software para reconstruir partidas y tener una base de datos. Aproximadamente inicial de 90 mil dólares que es con la que vamos a partir para primero actualizar el equipo que nosotros tenemos, ¿verdad? Después viene la parte de la implementación del nuevo sistema, adecuar todo el funcionamiento de nuestra alcaldía a un nuevo sistema. En promedio se reciben entre 100 y 200 solicitudes de partidas de nacimiento en un mes. Lo único que estamos esperando en este momento es el servidor, de ahí toda la parte de hardware ya la tenemos preparada, ¿verdad? Pero como le explicaba, la actualización del registro familiar para las partidas de nacimiento y entregar las primeras ya a empresas digitales aproximadamente el 15 de abril. Mañana continúa la investigación especial, no se la pierda. Ricardo González, TCS Noticias.